¡Suscríbete al canal! 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 Fue un criterio con plática a forma de enseñar el talento que existe, en forma de poder demostrar que el talento está, que las ganas están, que la forma de hacerlo bien está, que la calidad también existe y esa es una cosa que vamos a fusionar. Entonces, así empezamos con esa noche, después hay varias noches y la noche final se le va a hacer un homenaje al señor Avi Lerner, que para la gente que aumentó a lo mejor el nombre de Avi Lerner no le suena, es un productor muy importante que tiene en su haber más de 300 películas, con eso te digo todo, que ha trabajado con el señor Stallone, con el señor Travolta, con el señor Gerard Butler, con el señor Morgan Freeman. Te puedo hacer una lista extensa, Samuel L. Jackson, te puedo hacer una lista extensa de actores, es un hombre que le queremos brindar este homenaje porque además ha apoyado mucho, cree en el festival, lo cual para nosotros es un honor y bueno, pues creo que por ahí vamos bien con estas cuatro noches intensas. ¿Son cortos o largometrajes? No, va a haber estrenos, hay estrenos de largometrajes, vienen sus, te voy a contar otra cosa que no voy a contarte, vienen sus elencos, son estrenos mundiales, entonces pues imagínate, estamos muy contentos. Pero por lo menos dime el título para que la gente esté pendiente. No, ya te estoy diciendo que hay estrenos mundiales y eso no te venía a contar, ya te estoy contando. Dame los títulos y estamos a ley de nada. Y vienen los, vienen los elencos. Estamos dejando, mira, un poco la política también de ellos es presentar lo que ellos van a hacer y después nosotros darle seguimiento, les estamos también dando esa apertura a ellos. De esas celebridades confirmadas que puedas seguir contando. Pues ya, ya te dije nombres y algunos de esos sí vienen, entonces no te quiero decir exactamente qué, porque además mira, es muy complicado, eso es algo que le queremos de momento explicar a la gente que trabaja con nosotros, porque yo sé, de momento tienes 50 confirmaciones, pero también entendemos que es gente que tiene ocupaciones, que tiene proyectos importantes, porque ahorita muchas de estas gentes y una de las personas que tenemos muy confirmado, está parando una filmación para venir, lo cual, bueno, pues nos da mucho gusto que lo haga, se va a escapar dos días, ya no lo confirmó, pero también entendemos la calidad de compromiso que tienen, entonces yo creo que el esfuerzo está, las ganas están, el apoyo está, ya lo que nos hace falta nada más es que llegue el día. En materia de música, ¿qué podemos esperar? Grandes sorpresas también para la música. Grandes sorpresas, no te quiero contar, es que de veras, quiero, me gustaría verte después y decirte cómo ves el resultado y que tú me dijeras el resultado, a lo mejor sobrepasó las expectativas que yo tenía o es lo que yo esperaba que ustedes hicieran. Sé que es un festival y no abierto en esta primera entrega al público. No es porque no lo quisiéramos hacer al público, sino te digo, creo que las cosas se tienen que hacer con un fundamento, de hecho es algo que hemos platicado, hay que hacerlo con un fundamento, para después poder atender al público como se merece, que ya tengamos toda una base, que esto esté sobre ruedas y entonces también abrirle un espacio al público donde se la pasen como se merecen, porque al público hay que atenderlo igual que a un productor, igual que a un director, igual que a un talento, hay que atenderlo igual. Bueno, yo me voy a ir a una pausa con la esperanza puesta en mí misma de que él ha sido tan reservado y tan cauto con este proyecto tan interesante para la República Dominicana, que ahora me cuente todo sobre su vida privada, así que no se muevan porque enseguida regresamos con mucho más de esta entrega. Continuamos con esta entrega especial con el reconocido actor Fernando Columna, La Urzupadora, Amor Real, Esmeralda, Alborada, Nunca te Olvidaré, María la del Barrio, Pasión. Bueno, tú las tienes todas en la mente, ya me di cuenta. Viste, ya, ya te gané, hicimos una apuesta fuera de cámara, así que estoy dando en el clavo. Más de 150 países, rodada en más de 150, pero doblada en más de 25 idiomas. Así es. ¿Qué se siente con ese haber? No, mía, yo estoy muy contento, el cariño del público ha estado ahí, que son los que nos mantienen, los que nos tienen ahí, que a veces me dicen, no, están repitiendo esta o están repitiendo la otra y me gusta y la estoy viendo. Bueno, pues siempre, ¿qué te puedo decir? Uno se siente contento, se siente feliz de ver que el trabajo que uno hizo con tanto amor y tanto cariño y dedicación, pues perdura, ¿no? Y continúa. Cuando se tiene tantos años de experiencia, ¿se requiere preparar igual un personaje que como la primera vez? Más, yo siempre digo que cuando termino una novela es cuando me empiezo a preocupar. Mi pasión y poder fue la última que hiciste en el 2015. ¿Qué ha pasado en estos últimos cuatro años? Cana Dorada. Mira qué sencillo. Yo lo sabía, lo tenía Satiro de Hit. Es decir, todos tus esfuerzos concentrados en este proyecto de cine. Sí, he estado, estoy involucrado en otras cosas que ya pronto creo que el próximo año les voy a dar por ahí la sorpresa. ¿Ha sido larga la espera? No, yo creo que ha sido a su tiempo. Yo creo que ha sido a su tiempo. Te lo comentaba hace rato, esto se ha preparado con cuidado. Esperemos que el resultado sea el óptimo. Va a tener un muy buen resultado, pero queremos que sea no nada más un buen resultado, queremos que sea el óptimo. Entonces, ¿cómo se desprende el actor de su ego para solamente dedicarte a la parte empresarial? No, yo ya mi ego lo tengo guardado desde hace un rato. Ya mi ego nunca me ha estorbado, pero me quita claridad en lo que hago. Entonces, llegamos a un buen acuerdo, un día nos sentamos a platicar. ¿Qué le cuentas a él? No, le di permiso, le di permiso. Le dije, haz lo que tú quieras, tienes un rato para hacerlo, siéntete superman, haz todo lo que tú quieras. Pero después vas a tener que regresar a comer como un ser humano normal, vas a tener que regresar a dormir o vas a tener que regresar a estudiar. Entonces, ya que lleguemos a ese punto, tú te quedas tranquilo, yo trabajo y nos la llevamos de la mano. Y hacemos una buena mancuerna, ¿vieras? ¿No siempre fuiste de bonito y de galán? Porque sé que eres un hombre emprendedor, o tuviste una ferretería, fuiste concesionario, tuviste un concesionario de autos. Me dedicaba a un negocio de refacciones y de autos. ¿Qué más has hecho? No, pues fui barman, stone, he hecho varias cosas. Y en este trabajo, bueno, pues empecé como se empieza, ¿no? Desde algo muy poquito, desde un papelito, desde una participación. ¿Qué papeles has rechazado? Pues ya varios, varios que, te digo, no tienen, a mi muy humilde punto de vista también, porque a lo mejor puedo estar siempre equivocado, no tienen una continuidad, ni tienen una lógica, sino simplemente es hacerlo por hacerlo. Y a veces te dicen, pero es muy buen dinero. Pues sí, a nadie nos molesta el dinero, me encantaría cobrarlo, pero no a base de ir en contra de los valores o de lo que yo creo. Bueno, tú sabes que en el corridillo farandulero se especuló, el año pasado, que te habías hecho una cirugía plástica. Como seis. ¿Como seis? Sí, y si me quieren, pero no, voy a tener cuidado porque también si empiezo a hablar. Que no relajes. No, es que les voy a decir, deja ver si están en una clínica o algo, por lo menos para cobrar. De tanto que te han adjudicado. Mira, la verdad es que, es como te digo, siempre habrá de qué hablar. Yo sé que a veces, y eso es una constante, cuando alguien te ve o cuando tú trabajas o cuando haces algo, siempre piensan que la salida más fácil es la que te mantiene en esto. Y no es verdad. Yo sé que hay gente que a mí te ve y te dice, ah, es que ya se arregló la cara. No, señor, es que me he cuidado toda mi vida, he comido sano, he tenido la precaución. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso con el público de mantenerme bien. Mi genética me ha ayudado, pero también me ha ayudado el cuidado de todos los años atrás, que no he tenido excesos, que no he bebido, que no he fumado. Que no tienes más hábitos. Exacto, que he tratado de mantener una coherencia y no porque quiera decir soy lindo y bueno, sino porque tengo un compromiso de trabajo donde tengo que dar la cara. ¿Siempre tuviste ese templo, ese carácter o lo fuiste forjando a lo largo de los años? No, lo tengo de toda la vida, por eso de momento he tenido justo problemas. Mira, ¿te gusta? Es como el otro día que me preguntaban de alguna de mis novias o de alguna de las mujeres con las que yo he estado. Y te lo voy a decir porque también es otra cosa que se malinterpretó espantosamente. Yo no lo hablo, no porque tenga que mantener ningún misterio, no lo hablo porque es una cuestión de caballerosidad y la magia que se vive entre dos personas. Es entre dos personas y no me hace ni más ni menos actor. Yo he tenido grandes problemas justo por gente que se me ha acercado y me dice, si no me cuentas de tu relación, de aquí en adelante te voy a sabotear todo lo que puede, el trabajo que tú haces. Y lo único que han conseguido con eso conmigo y que lo consiguieron al principio fue que yo dijera, en mi vida, en mi vida me voy a basar en mi vida privada para que mi vida artística funcione. Eso es chantaje. Pues sí, pero mira, hasta la fecha justo, ¿saben que yo no hablo de mi vida privada? Bueno, causas tanta revolución que el pasado año diste unas declaraciones a una colega aquí en República Dominicana y le dio la vuelta al mundo. Yo sé, pero te digo... Donde confesaste que sí tienes pareja. Por supuesto, pero como yo les digo, yo no puedo ir hablando de cada mujer con la que he compartido mi vida, o sea, eso es ilógico, eso en mi mundo no existe. ¿Tú le temas al matrimonio? ¿Piensas quedarte soltero codiciado? No, fíjate que no le temo, es un compromiso grande, yo vengo de una familia donde tengo ese ejemplo, también eso es una parte que la tengo clara, y sé que es un compromiso, y soy una gente de compromiso, que eso es lo complicado de todo, pero también soy una gente que tiene, como también ya lo dije, soy una gente que no tiene un carácter fácil. ¿Te ves con hijos a futuro? Pues yo me veía desde hace un montón, lo que pasa es que la vida de momento te lo juega de otra forma, así es la vida. Tampoco puedo vivir reclamándole a la vida lo que no ha pasado, o como no sé qué va a pasar mañana, ¿no? ¿Te consideras un hombre pleno? Mira, me considero, como te dije, alguien que cuando hace su suma, son más números verdes que rojos. Tengo aquí a un gran amigo que también se ve guapísimo, Julián Gil, que viene precisamente para este festival Cana Dorada. ¿Por qué, Julián, han coincidido ustedes en algún proyecto? Curiosamente nunca, fíjate, curiosamente nunca, nunca hemos trabajado juntos, esta es una decisión que también se toma en grupo, creo que él tiene una trayectoria, como se platicó, la decisión se tomó en grupo, y creo que es la gente que va, tiene una gran disposición, que eso creo que siempre es importante. Crea en el proyecto, que también creo que eso es muy importante, que la gente crea en lo que estás haciendo, y la decisión fue que era la gente adecuada y la respuesta de él ha sido muy buena. Entonces, creo que hay que sumar siempre, siempre hay que sumar gente que tenga ganas de hacer las cosas. Bueno, yo primero agradecerte. No, espérate, no te despidas, te vamos a sumar a ti también. ¿Me vas a sumar a mí? Creo que te vamos a tener ahí, te vamos a comprometer a que estés ahí para que también seas parte de esto y presencias, si lo que te estoy diciendo es lo que esperamos que sea. Bueno, para mí será un honor estar con ustedes estos días, de verdad, y sobre todo por la satisfacción que me da que la República Dominicana sea el escenario de paso, les traigo de primera mano en exclusiva todo lo que va a pasar en Cana Dorada. Yo feliz de acompañarlos. Gracias. 16, 17, 18 y 19 de enero. Cuatro días. Cuatro días vamos a estar ahí. Felicitaciones. ¿Alguna otra duda que te quede? Porque creo que ya lo especifique para que no les queden dudas. ¿Puedo seguir preguntando? No, hombre, vámonos ya. La propuesta más indecente, decorosa que recibieras en ese momento, ¿te arrepientes de algo? Si estás comprometido, si tu corazón ya tiene dueña. ¡Suscríbete al canal! Gracias.